Vamos a desayunar con Pedro Cuevas, Pedro es un gran artista plástico los que nos siguen de hace tiempo seguramente lo conocen porque hicimos un video con Pedro que estuvo muy bueno, tuvo mucha repercusión y les gustó mucho y los que no, bueno, hoy lo van a conocer, la verdad es un gran artista de acá de Argentina Pedro es amigo mío, estuvimos, hicimos juntos la secundaria así que bueno, nos conocemos hace mucho, soy el padrino de su hija, a quien amo Bueno Pedro, primero muchas gracias por este desayuno, por estar acá, por aceptar charlar conmigo me encantaría que cuentes un poco para la gente que se va sumando de a poco a medida que van viendo que estamos en vivo se van sumando igual también esto queda guardado en IGTV para los que lleguen tarde lo van a poder ver guardado ahí, también tienen muchas visitas después los videos cuando quedan guardados en IGTV o en YouTube pero nada, contale a toda la gente que quizás para los que todavía no te conozcan quién sos, a qué te dedicas, contales un poquito así para entrar en tema y te conocen Bueno, soy artista de la manera en que pueda cada día necesito expresarme artísticamente así de la misma manera que necesito ir al baño necesito comer y necesito expresarme artísticamente así que básicamente pinto, soy pintor pero también hago objetos hago, me gusta al consumismo y a toda la basura que generamos día a día con tal de tener el teléfono o tener cualquier aparato tecnológico también hago video arte, instalaciones, performance músico no, no soy músico me encantaría pero no sí, me encantaría, me encantaría pero bueno, mi hija es música así que lo canalizo a través de ella sí, la hija Mar ¿cuántos se les tiene Mar? 14 14, bueno tiene una voz dulcísima, hermosa canta hermoso, tiene unos videos así que si la quieren seguir y ver sus sus covers y las canciones que hace es Mar Cuevas, ¿no? el Instagram de ella es mar.cuevas con doble S lo puso bien complicado mar.cuevas con doble S para que voy a dejar acá también tu Instagram para que la gente siempre tengo que hacer esto antes de empezar y me olvido pero lo voy a dejar acá el Instagram de Cuevas Cuevas Vega así nada, lo pueden seguir y ver toda su obra y las cosas tan lindas que tiene pero bueno, yo igual ahora voy a ir ¿por qué no los son más grandes y más juntitos? tengo acá a mi otra hija que es artista plástica que tiene 11 años que está trabajando arduamente en esta cuarentena en su obra y le agarró un ataque pasional con el arte y no puede parar así que le voy tirando un par de cositas bueno, pero ahí en tu casa las tres son muy artistas ¿no? sí, sí como todo el día en arte todo el día Pedro está todo el día pintando van a la casa de Pedro y es cuadros, cosas, objetos aparte hace como unas esculturas con con cosas que vas a encontrar con basura basura tecnológica sí, sí basura tecnológica eso lo empecé a hacer una vez que estuve viviendo en Berlín que me quedé sin un mango y entonces en Berlín hay mucha cultura del reciclaje son súper recicladores y bueno empecé a reciclar basura tecnológica empecé a juntar de todo tenía un tallercito lo llené de basura los artistas que había conocido me traían computadoras me traían impresoras una vez había un iraní que todos le tenían miedo yo estaba en un edificio de artistas el Tajeles que era súper súper famoso y había artistas de todo el mundo y había un iraní que le tenían miedo y un día me aparece el iraní en el taller con un con un montón de cables era un pedazo de un motor de un auto con un carburador colgando tipo la escultura esa que tiene a la cabeza agarrada de los pelos colgando aparece el iraní me ponen todo ese coso de cables arriba del escritorio y se fue ahí así nos hicimos grandes amigos sin compartir el idioma y bueno ahí empecé necesitaba expresarme aparte de con la pintura con otra cosa y siempre mi abuelo juntaba mucha basura mucha basura y era inventor él inventaba cosas funcionales él inventaba un aparato para sacar una burbuja que se había quedado dentro del motor del auto de la nafta inventaba cositas y todo su habitación estaba llena de basura y yo me alucinaba con esa basura podía haber desde un lavarropa una máquina de coser pedazo de moto ruedas olora había olora a grasa de motor yo me pasaba las horas metido ahí adentro y ahora tengo una habitación llena de basura con el mismo olor que había en la habitación de mi abuelo y de ahí la voy llenando de basura la voy alimentando y voy sacando mis cositas para hacer mi obra porque para hacer obra con basura no se puede tener dos basuritas necesitas mucha basura para sacar hay que sacar un par de cositas por ejemplo esa foto que hay ahí que pusiste los brazos de ese robot esos brazos son resortes de un lavarropa un lavarropa tiene unos super resortes para que no se mueva para todos lados y bueno desarmé un lavarropa y le saqué esos resortes bueno tiene en Instagram bueno yo vi capturé algunas nomás para ir mostrándoles pero si buscan tiene un montón de la obra de Pedro pero en la casa tiene un montón de estos robots tiene unos gigantes altos tipo que me llevan por acá son bastante grandes algunos hermosos y cómo tiene que ver la percepción porque vos ves la basura y hay gente que la ve como basura y no le da bola y puede pasar por al lado que no ve absolutamente a nadie vos capaz tenés la vista de ver justamente esa basura cómo puede llegar a quedar en algún tipo de objeto ¿no? como que cómo te pasa vos lo ves así y decís esto me puede servir para tal cosa o agarrás todo y con lo que tengas empezado a probar no voy viendo lo que me puede servir yo a veces agarro basura que ni los cartoneros agarran cosas que pasan pero también me pasa a veces que tengo que que luchar ¿no? por un pedazo de basura porque veo algo que es magnífico y hay más gente esperando agarrarla pero por ejemplo el otro día en un container habían tirado a una peluquería como 20 cascos de esos de antiguos para secar el pelo pero súper vintage era una una cosa parecían cascos de películas de ciencia ficción de los años 60 era un era un tesoro y no me lo pude llevar porque ¿cómo me lo llevaba? ¿a qué iba a alquilar un flete? y aparte se llenó enseguida de gente de cartoneros y se lo llevaron y yo lo miraba era un tesoro imagínate agarrás todo eso lo llevas a un espacio y haces una instalación con eso que es una barbaridad dicen qué buen artista qué buen artista estaba tirado en la basura lo traje para acá son cosas hermosas nada más que se dejan tiradas pero si uno las agarra y les da un contexto les da una una idea se convierten en conceptos maravillosos pero hay que tomar las riendas como Bernie Bernie andaba con un rastrojero y iba levantando basura un día se prendió fuego una fábrica y se llevó todas las chapas de la fábrica todas retorcidas negras quemadas que nadie las quería las cargó todas al rastrojero y uno va ahora a arte va y está la obra de Bernie con las chapas todas quemadas y es monstruosa la obra te conmueve te parte la cabeza y cómo es que la hizo y porque se tomó el trabajo de ir a buscar esa porquería imagina cómo habrá quedado el tipo todo negro sucio se la llevó a su taller aparte que si tenía esas chapas en el taller tendría una monstruosidad de basura y ahí está la obra colgadita perfecta que vale una fortuna ¿por qué? porque el tipo la hizo si no lo hubiese hecho no estaba la obra bueno pero me pasa es lo que te decía es la percepción de las cosas uno lo ve como basura le puede pasar por al lado y no ve nada y está el artista que puede sacar justamente de cosas como la basura arte y convertirlas en cosas hermosas y aparte con el concepto también del reciclaje y de todo esto que estábamos hablando pero Pedro tu obra bueno Pedro sentaba atrás mío en el colegio los dos teníamos las carpetas creo que los apuntes eran así cortitos y tú ahora dibujo yo antes dibujaba me encantaba dibujar así de caricaturas le perdí un poco la mano dibujabas unos ojos alucinantes dibujabas mucho mejor que yo yo no lo podía creer como dibujaba pero vos sabés siempre tuve una obsesión con el ojo una vez cuando hice terapia no no mi terapeuta no me acuerdo quién fue que me dijo que dibujar ojos significaba que yo me sentía observado todo el tiempo yo antes dibujaba ojos y como que significa que vos te sentís observado pero bueno me encanta y hoy en día agarro un lápiz y me pongo a dibujar y siempre dibujo ojos es como que es lo que más fácil me sale no sé pero bueno yo hacía caricatura y pelo también se la pasaba dibujando tenía toda la carpeta llena de dibujos llevábamos cuadernitos aparte para dibujar así que ya desde ese momento como que tenés eso de expresarte a través del arte y tenés lo que tenés vos que me encanta a mí es que no es que te casás con un estilo sino que vas variando y mutando según supongo depende de lo que querés expresar porque tenés variedad de estilos y de tipos de trabajo sí eso ahora tengo 48 años ¿sabés lo que me costó que ahora me digan que eso está bueno? porque cuando yo empecé empecé a intentar trabajar de artista a los 25 y pasaron 25 años y todos me decían que no tenía un estilo determinado porque justamente a mí me gustaba hacer lo que lo que me conmovía en el momento ¿no? algo en especial me decían que no tenía una línea que no se me reconocía en la obra me rebotaban de todas las galerías me decían no, no pero vos no sé a qué te dedicas qué sos no entiendo cuál es tu obra y yo decían pero mi obra es esto todo soy yo yo soy el canalizador que hace todo esto si hoy tengo que hacer abstracto tengo que hacer figurativo tengo que hacer una caricatura tengo que hacer algo de lo que se me antoja quiero pintar como me conmovió Basquiat me conmovió Picasso me conmovió cualquiera y eso uso esa energía para plasmarla en la obra bueno la cosa es que fue muy muy difícil porque me decían siempre no tenés una línea y de repente un día me dijeron me gusta sos un pintor ecléctico entonces fui busqué en el diccionario que era ecléctico y decía que era un pintor algo que no se casa con ninguna tendencia clara sino que va tomando lo que ve en el momento y lo va asimilando entonces desde ese día mi obra se convirtió en ecléctica y ahora puedo disfrutar de hacer lo que se me antoja sin problemas de que no tengo una línea viste que como que el ser humano tiene mucho eso del rótulo de la etiqueta te tienen como que encasillar en un lugar yo soy anti para mí soy anti etiqueta y justamente me encanta por eso te digo que me gusta de vos eso que no tenés un estilo que no se te puede encasillar en ningún lado sos inencasillable digamos y eso creo que es a mí más allá de que me encanta todo lo que haces pero creo que es una de las cosas que más me gusta de vos justamente la variedad que tenés en los estilos y en las obras yo acá estoy compartiendo algunas imágenes que las voy a ir pasando pero nada esto es esto que es stencil digamos como que vas variando me gusta mucho ¿qué me ibas a decir Pedro? que te claro estilo cuevas tal cual es estilo cuevas es interesante porque hoy en día y desde hace muchos años primero la televisión tenía control remoto y hacíamos zapping después ahora con internet ya está explotó vemos mil millones de cosas y no vemos nada entonces ¿cómo uno va a tener un solo estilo? o sea miren acá apareció Brunita mi amor que recién se levanta Brunita extraño tanto mi vida hace un montón porque no la veo desde desde antes de las vacaciones ustedes se fueron a Mar del Plata y después volvimos a la cuarentena está tan linda tan grande entonces o sea no es que critico a los que tienen un solo estilo porque no critico a nadie en realidad la verdad que cada uno queda lo que quiera pero a mí me llama la atención como para mí es algo muy de nuestra época ir y venir para un lado para el otro cambiar cambiar que hacer un mutante porque no sé me parece como tan tan lógico pero a mí o sea a mí me parece así a mí me ocurre así lo veo claro en mí después veo artistas que que tienen su línea se los reconoce al instante y bueno también mucha gente no se mueve mucho para que no dejen de reconocerlo en las galerías también les dicen no te muevas de acá porque esto vende y bueno a mí yo en realidad no es que lo hago por por rebelde sino porque no puedo hacer otra cosa cuando algo no me me deja de dar ganas me agarra como como una como asco como una no lo puedo hacer como empachado quedo empachado y por más que me digan che tenés que hacer eso que se vendía muy bien no lo puedo hacer más y y realmente no me sale no me sale es un es como si fuese falso viste como estoy haciendo algo que es una mentira y se nota se nota porque no tienes pasión eso quiere decir que bueno vos usás el arte como dijiste para expresarte vos no sos el mismo Pedro ahora que a los 30 que a los 20 que a los 25 digamos también calculo que por eso también vas expresando diferentes cosas y y no haces arte por algo comercial sino dirías seguramente si bien obviamente está bueno vivir del arte de lo que te gusta pero digamos como que no te dejaste llevar por lo que te decían y por lo que te imponía mirá acá Marcela no Marcelo Daña dice un artista que es como el agua que se amolda y que tiene muchas formas difícil desafío eso decía Bruce Lee como Bruce Lee decía eso ser como el agua actualmente mirá che pero bueno y vos este cómo fue que empezaste con todo más allá de que siempre te gustó pero vos estuviste mira ahí se conectó Marc hola Marc estábamos hablando de vos recién el que te estaba diciendo un gigante dice art no veo chico art fec un gigante es verdad es un gigante pero como artista y como persona ojo eso también es muy importante no te estaba preguntando vos estuviste mucho tiempo en España viviendo 10 años 10 años estuviste y cómo fue esa experiencia y yo me fui por 3 meses porque no tenía papeles fui así como turista y me quedé 10 años también sin papeles tratando de sobrevivir pero yo tenía una 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 yo me fui por una sensación megalómana de que era un artista que iba a conquistar Europa yo y yo no había hecho nada de arte en mi vida había hecho un par de dibujitos como hacemos todos pero de repente me agarró como un me volví loco calculo porque eso es la demencia la demencia puede ser mala pero a mí en mi caso me dio la fuerza para irme a conquistar Europa que yo un demente pero bueno me fui con una carpeta una carpetita llevé que tenía 3 fotos medias movidas de unos dibujos que había hecho que más o menos estaban buenos con eso me saqué el pasaje en avión me fui a España cuando llegué a España me vieron un garrotazo en la cabeza quedé pero aniquilado pero empecé a ir al Museo del Prado empecé a ver a Velázquez empecé a conocer artistas en España y unos pintores monstruosos los tipos tienen una sensibilidad pictórica que es no sé de dónde sale bueno yo soy español mi abuelo era español yo no soy español pero mi abuelo era español tengo sangre española y de repente cuando vi lo que eran los pintores españoles era como para mí yo estaba en el paraíso y bueno Velázquez Picasso Goya qué pasa con los pintores españoles que son tan monstruosos Velázquez es el monstruo eterno de la pintura y es español bueno me empecé a juntar con pintores empecé a ir a sus talleres empecé a pintar en sus talleres que me dejasen entrar que me dejasen compartir el oficio y íbamos juntos al Museo del Prado toda la semana toda la semana al Museo del Prado y me decían ves acá esta pincelada esta otra esta es una veladura ves acá como puso abajo pero después le pasó una veladura y se ve el fondo pero me contaban lo que uno no puede ver en los libros sino que me lo contaban así muy muy de igual a igual y con pasión no podían dejar de contarme porque les encantaba entonces realmente ahí fue mi mi escuela con esos pintores y y en el Museo del Prado fue estuve cinco años en Madrid y todas las semanas adentro del Museo del Prado y después me fui a Barcelona que también fue otra maravillosa experiencia porque Madrid fue la parte mía clásica óleo tradicional totalmente a mitad de después de esos cinco años me fui a África con el doctor Damián Berestein ah mira él otro compañero él fue él es psiquiatra estudia psiquiatría transcultural se fue a estudiar psiquiatría a una tribu de África y yo fui con él a pintar y ahí se me partió la cabeza volví a España y en vez de ser un pintor clásico me volví un abstracto total que parecía un bueno Basquiat Tapies se me cambió totalmente de Velázquez a Tapies una cosa de punta a punta me fui ese fue el recorrido después Berlín la basura y después de Berlín volví a Argentina me encontré con Berni con la pintura argentina me reencontré y ahí terminé medio de formarme o de deformarme porque después me fui a trabajar me fui a trabajar al Borda justamente llegué a Argentina totalmente excitado que había vuelto a Argentina con todo lo que había hecho que quería mostrar no me daba bola nadie no me conocía nadie acá estaban todos los artistas que ya tenían su lugar yo no tenía ningún lugar y encima con la excitación que tenía causaba rechazo y yo decía pero ya no me pueden seguir rechazando miren lo que traje no, no tomátela 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 me agarró un ataque de así de ansiedad armamos una galería con Damián Beresteyn en su consultorio esa fue una experiencia alucinante trabajaba él con la obra mía con los pacientes y después de ahí me fui al Borda a trabajar al Borda entonces ese fue el recorrido el Borda fue el el lugar final donde llegué de mi viaje ¿no? me fui a Madrid Barcelona Berlín Borda así que no hubiera sido lo mismo si lo hacía sin hacer todo el recorrido anterior como también decías que te reencontraste con el arte argentino yo creo que si lo veía sin haber hecho todo ese viaje y toda esa experiencia y ese aprendizaje capaz no lo hubiese visto desde la misma yo yo fui al Borda a los 18 años y a hacer arte y después volví a los cuando en el bueno en el 2009 bueno ponele que 30 años después volví al Borda tenía esa fijación 30 años después sería ahora claro porque yo me fui yo a los 18 años fui al Borda a trabajar a un taller de artista a trabajar con los pacientes después me fui y en el 2009 volví ¿qué son? 10 años más 20 años más no bueno bueno la matemática no bueno somos artistas pero 20 años después 20 años después aparecí en el mismo lugar y ahí hice el centro cultural del Borda pero qué loco porque porque eso había quedado ahí esperando y el tiempo da igual cuánto tiempo pasó como que me fui a estudiar a Europa para volver y hacer el centro cultural en el Borda yo cuando fui a los 18 años era un tallercito en una en una salita re chiquita con tres pacientes y después el centro cultural del Borda fue una brutalidad ¿sigue funcionando el centro cultural del Borda? sí sí está funcionando a full todos los primeros domingos de cada mes hacen una mega muestra multi multi artística está buenísimo eso es lo que hay que ir a vivir esa experiencia porque uno va a las galerías va a los museos está todo tan prolijito tan aceptado tan bien comportado todo es un buen comportamiento no te hagas nada raro porque a ver si todavía el cliente no compra a ver si todavía en el museo haces un ruidito de más y viene el de seguridad es como una cosa rara porque tienen al arte ahí diciéndole che portate bien portate bien al artista en el Borda no hay eso en el Borda está todo humeado no es seguro los locos pueden hacer cualquier cosa los cuadros están colgados todos torcidos pueden estar colgados en el techo en el piso y ahí se ve algo mucho más profundo que lo que es portarse bien en el arte entonces te deja un poquito con otro punto de vista para después poder encontrar un intermedio que bueno vos sabés que no fui nunca al Borda a ver el centro cultural porque cuando vos estabas ahí yo vivía en Tigre te acordás que pedí la mochila no tenía ganas de salir no salía nunca bueno pero ahora después de la cuarentena voy a ir porque la verdad para encontrar el centro cultural tienen que entrar ir al fondo del hospital y van a ver un elefante de cemento tamaño natural que lo hicimos con todos los pacientes todos los artistas bueno antes el elefante estaba en color cemento parecía un elefante de verdad de lejos uno entraba y veía de repente un elefante en el fondo y era impresionante después lo pintamos de rosa por el delirium tremens y ahora está pintado multicolor pero bueno es el punto de referencia para encontrar el centro cultural ah bueno dale vayan les recomiendo que vayan porque es una reina experiencia che Pedro y bueno después de todo esto cómo fue que llegaste ahora que puse esta foto acá al tema de la geometría sagrada cómo llegaste de pintar un montón de cosas con un montón de estilos a algo que es mucho más difícil y profundo supongo que es la geometría sagrada eso es como todo como la vida misma que es un viaje pero en este aspecto es muy literal porque así como yo decía que mi primer encuentro con el arte fue el Borda en el Borda de repente me pasó que llegué a un punto que dije y ahora cómo sigo con el arte porque ahí uno como artista a veces se puede hacer el loco pero en el Borda cómo te vas a hacer el loco si eso es un ridículo si te haces el loco en el Borda entonces el arte se me volvió como y ahora qué sigue ya no hay más nada ya me parecía como que había llegado el fin y resulta que me invitan de Goya Corrientes porque resulta que Borda José Tiburcio Borda nació en Corrientes en Goya en ese pueblo tengo muchos amigos en Goya en Goya nació ahí Borda entonces me invitan de ahí para hacer una muestra con los pacientes del Borda como que Borda sale de ahí viene a Buenos Aires ocurre el hospital Borda y volvemos es como un boomerang fue como volvió Borda transformado en pacientes artistas a su ciudad natal hacer esta muestra bueno hicimos la muestra fue alucinante pero había una persona un amigo que me hice amigo con el tiempo pero él me bancó mucho me ayudó mucho y me dijo yo en realidad te traje porque quiero que conozcas a una persona que habla cosas que yo no entiendo pero que por ahí vos la podés entender y bueno resulta que me llevan con esta persona me empezó a hablar de geometría me empezó a hablar de geometría y no paraba de hablar de geometría y yo estuve una semana con esta persona sin parar de hablarme de geometría y yo no lo podía soportar y encima yo había estudiado arquitectura y medio que sabía la teoría entonces yo le decía sí ya sé y me decía no, no sabés nada y me decía de una manera que a mí me dan ganas de agarrarme a trompadas porque que no sé nada que no sé nada me decía vos no sabés nada sí ya sé no sabés nada y de repente me di cuenta que no sabía nada y se me abrió una compuerta en cerebro que dejó entrar luego de todo este viaje y del borda y del fin del recorrido se abrió la compuerta de la geometría sagrada retenía razón esta persona yo no sabía nada muchas veces creemos que sabemos o creemos que estamos viendo algo cuando en realidad no estamos ni mirando ni nada ni sabemos pero ya damos por hecho entonces sí ya sé cuando te das cuenta todo cambia y se abre el lugar para lo nuevo bueno la geometría sagrada fue lo nuevo después de haber llegado al fin del arte en el borda para que quiera leerte un comentario que de Noel G.M.Z dice Pedro un apasionado todo lo que es lo muestra sin prototipos auténtico un gran profe ahora después que terminamos de hablar de esto contamos un poco de ella Noelia también es una apasionada de la geometría y estuvo viajando por Egipto buscando geometría los orígenes de la geometría con ella compartimos mucho esta pasión por la geometría desde los orígenes de la humanidad hasta más allá de los orígenes de la humanidad porque esto es el lenguaje de la naturaleza y la naturaleza no es una planta en el planeta Tierra sino que es el cosmos todo es la naturaleza y todo se expresa geométricamente Sí y bueno yo no la verdad veo lo que hacé en algún momento leí de geometría sagrada no la tengo clara leí muy por arriba obviamente no sé nada como te decía esta persona en Goya pero contanos un poco digamos qué es exactamente la geometría sagrada porque yo no lo sabría explicar es esto esto esta persona en Goya este caracol me lo traje de Goya y esta persona me mostraba esto y me decía se volvía loco y me decía mirá mirá esto esto es una una obra de arte una obra arte y matemática esto es la perfección y esta es la expresión de la naturaleza está construido por la naturaleza geometría sagrada es la construcción de de todo lo que ocurre en esta en esta vida que damos por hecho que el árbol es árbol y ya está ni lo miramos damos por hecho que esto es un caracol y nos da igual y esto tiene una construcción logarítmica una espiral áurea que que no está hecho al azar si no serían todos distintos serían unas amebas sin forma nosotros también estamos todos construidos por un mismo patrón geométrico que se cumple a rajatabla al igual que este caracol y tenemos las mismas proporciones áureas que este caracol sería meterse en matemática pero nosotros tenemos las mismas proporciones que este caracol por eso si hacemos así vemos como gira la mano y como se construye también con nuestras falanges una espiral de líneas rectas pero que pega la curva al igual que el caracol tiene las mismas medidas que un caracol nuestras proporciones de todo el cuerpo entonces si existe un patrón geométrico que nos une a todos hay algo que lo está construyendo o que se construye así de casualidad casualmente ocurre todo esto si tengo acá que no puede soportar no tocar el caracol por suerte Bruni por suerte por suerte tienen tienen el concepto desde chiquito yo tuve que pasar por muchas muchas situaciones incluso las profundidades del borda para llegar a conseguir este concepto pero ellas ya lo tienen de chiquitas y bueno porque tienen la voz ahí enseñándoles explicándoles así que nada es excelente Pedro me acuerdo del video que hicimos si lo quieren ver está cargado en IGTV una vez hicimos un video con Pedro en la casa y Pedro tiene un compás que te lo hizo otro artista te lo había hecho me contaste no me acuerdo el nombre que mide justamente estas proporciones áureas estas proporciones sí áureas ¿no? ¿está bien lo que estoy diciendo? sí Federico Casal me lo hizo es un gran artista Federico Casal es un gran artista y está todo tatuado con hexágonos todo su cuerpo es una geometría y también sabe mucho de geometría por suerte esto nos va uniendo entre varios que buscamos este conocimiento gracias acá me traen los asistentes el compás la producción está a full a full buenísimo acá tengo este compás este es un compás áureo que se construye sobre una estrella de cinco puntas y la estrella de cinco puntas es la estrella pitagórica y bueno Pitágoras es el padre de todo esto y era considerado una secta los pitagóricos porque manejaban estos conocimientos no se podía andar despertando a la gente así nomás porque después ¿cómo la controlás a la gente si se despierta? si se da cuenta que tienen el poder entonces bueno hay que suprimir este conocimiento hay que tener miedo hay que pedir afuera no hay que hablar mucho de que tenemos el poder entonces los pitagóricos eran una secta con pena de muerte a los que descubrían que eran pitagóricos el emblema de los pitagóricos era la estrella de cinco puntas es una estrella que tiene proporciones aureas y este compás está hecho sobre la estrella pitagórica y si se fijan lo que hablábamos yo creo que la medida entre el codo y la muñeca es la misma que la muñeca a la punta del dedo si es la proporción que tenemos todos si tenés un poco más largo de brazo un poco más largo de la mano todo es en relación a a qué a la sucesión de Fibonacci 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 sería Fibonacci fue como la palabra clave para arrancar con este conocimiento uno puede googlear Fibonacci y ahí se abren las puertas del conocimiento de una manera infinita no va a terminar nunca más de hecho veo últimamente bueno a través de la red de diseñadores sigo muchos colegas que tienen que ver con el diseño gráfico y veo muchas personas que están enseñando a diseñar a través de las de la secuencia de Fibonacci digamos como lograr diseños bellos armónicos y perfectos a través de la espiral de Fibonacci claro mira el partenón griego está hecho con proporciones aureas con el rectángulo aureo la torre Eiffel está hecha cada parte de la torre Eiffel es proporcional a como mostré mi brazo tiene proporciones aureas a lo largo de toda la historia se ha utilizado las proporciones aureas para construir aparte que son sistemas de construcción que aguantan porque la naturaleza está construida con proporciones aureas entonces son los más resistentes y aparte que en diseño o en pintura o en escultura o cualquiera de las artes incluso en la música Mozart componía con proporciones aureas en la música Pitágoras era un músico y mostraba las proporciones aureas en las notas en un arpa una cuerda tiene una una medida como yo mostraba en mi antebrazo que es proporcional a la otra medida que mostraba en mi mano entonces ahí están las notas entonces las proporciones aureas no solo se dan en lo visual y en lo tangible sino que se dan en el aire en lo auditivo en mi modo en todo en todo se dan en la en la no lo sabía eso pero eso de que me estás contando mira para acá Ariel Palacio que es el colega diseñador es diseñador industrial estuve desayunando con él ayer charlando él diseña muebles y me dice desarrollo mis muebles con proporciones aureas mira no sabía claro este señor es un fenómeno no muchos están en esto por vos lo dice es un fenómeno de verdad bueno pero tenemos los que podemos lo vamos somos como eslabones para seguir trascendiendo estos conocimientos porque a mí también me lo tuvieron que pasar el conocimiento no es que yo lo descubrí por osmosis sino que me tuvieron una semana encerrado diciendo estas cosas casi que no lo soporto casi que no paso la prueba ya me quería me agarraban ataques de ira porque no lo soportaba que me cuenten estas cosas porque generamos un rechazo no queremos saber más porque es muy complicado se abren las puertas y tenés que encontrarte con una responsabilidad es una responsabilidad y cómo hacés para dejar de investigar si es el mayor de los vicios porque decís ahí está el camino que me dejo de transitarlo entonces es apasionante y es para toda la vida porque solo sé que no sé nada decía Sócrates y no sabemos nada pero bueno un poquitito vamos agarrando un poquitito que nos lleva otro poquitito para hasta que nos morimos y ahí bueno que lo siga otro tal cual che Pedro y vos estás enseñando esto vos das clases sobre geometría sobre todo todo esto que estamos charlando sí sí doy clases en Bellas en La Una y doy clases en El Rojas y y bueno en particular también a mí me alucina porque yo iba a Bellas Artes yo y yo estudié cuatro años arquitectura y me fui no terminé me fui a vivir a España después no también estudié dos años de Bellas Artes tampoco terminé la carrera no terminé ninguna carrera y siempre era como el título el título el título era como algo tan clásico ¿no? el clásico título y de repente ahora doy clases en la en la Universidad de Bellas Artes para mí es un honor porque yo estudiaba ahí yo miraba a los profesores aprendía de ellos y estar dando clases ahí como profesor honorífico ¿no? como que me lo gané con honores ¿no? con que me tuve que recibir y de repente doy clases de geometría que para mí era pero lo más profundo que se podía enseñar en la Universidad de Bellas Artes era como inalcanzable y bueno estoy realmente dar esas clases es una una felicidad absoluta porque imaginate que lo que uno puede ganar de dinero dando clases ahí no sé cualquier otra persona diría buscate otro trabajo porque todo se mide por plata pero realmente sí no bueno hay que vender un cuadro también porque anda a buscarte otro trabajo que sea normal y que te paguen un sueldo y el aguinaldo acá ni sueldo ni aguinaldo acá tenemos que cada día seguir inventando 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 nos dormimos inventando nos levantamos inventando a ver qué hacemos con las presiones de la vida con todo lo que es ser un adulto pero de repente entrar a Bellas Artes a dar clases de geometría sagrada para mí es un honor y un viste esas cosas que decís bueno listo ya está ya estoy tranquilo en la vida un logro una cosa que da tranquilidad paz y que también es una responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones los conceptos estos que vienen desde los antiguos egipcios es como es mortal mortal herramientas este cuadro que estás compartiendo se llama el eterno aprendiz que soy yo el eterno aprendiz aprendiendo eternamente y él tiene herramientas para construir está construyendo la piedra esa la está desbastando y la está construyendo la está puliendo generando un cubo está construyendo geometría con sus herramientas va aprendiendo a transitar la vida para tener una vida mejor para uno y para los demás ese cubo que está haciendo es una piedra para construir un edificio y las piedras tienen que ser todas iguales porque si no queda todo deforme el edificio es un arquitecto un constructor y ese edificio es un templo que es tanto exterior como interior es todo un concepto realmente como dirían te pusiste místico es algo para atravesar esta vida con herramientas que te den felicidad paz armonía si no vamos a ser como mucha como gran parte de la sociedad que están y no viste que quilombo está todo mal y qué querés que te diga que me va bien que no si está todo para el orto y ahora viste lo que se viene no imposible yo esas palabras no las digo ni loco construcción de una realidad positiva porque si no nos vamos nos tiramos el tacho y a dormir ya está se terminó tal cual ayer me contabas esto justamente que me parecía súper interesante que esto que de la geometría sagrada y todo esto que estás trabajando vos no solamente no solamente sirve para para tu obra sino también para la vida para lo cotidiano que nada que sobre todo ahora con esto de la cuarentena viste que todo el mundo se está quejando y eso es siempre siempre se está quejando todo el mundo y más y más en Argentina nuestra idiosincrasia es la queja por eso si te podés escuchar los tangos un día tuve que hacer un mural sobre tango me puse a copiar letras de tango y de repente era la lluvia gris la mujer que me dejó el triste día gris que me atormentó era una tristeza que dije claro cómo no vamos a estar todos tristes y deprimidos y con miedo si el tango es el culto a la tristeza y de repente no se puede estar así en esta vida o si se puede así estamos todos cagados todos tristes todos con miedo de qué manera se puede llevar adelante una vida si estamos todos con ese pensamiento negativo así bueno así estamos lo podemos ver bien bien plasmado ¿no? yo empecé a darme cuenta de eso viste que uno trae a veces como la nada vos sos una copia de lo que pasa a tu alrededor las costumbres hola Álvaro y haciendo terapia mi psicólogo que aparte de ser psicólogo era un un gran tipo gurú espiritual no sé aprendí muchísimas cosas con él y él siempre me decía lo crees lo creas lo crees lo creas tú lo creís tú lo has creído tú lo has creado me decía siempre Eduardo Antivero y desde ahí me di cuenta de que es así de lo que decimos y lo que repetimos como que se replica digamos si vos te quejas y decís uy qué mal que me va te va a ir mal directamente y sí y sí ¿cómo cómo nos va a ir si estamos decretando eso? tal cual ¿cómo nos va a ir? ¿nos va a ir bien si decimos que nos va a ir mal? pero también es un vicio porque de repente a ver esperen que voy a poner un poco de orden de repente de repente la producción así no se puede trabajar de repente uno uno ve estamos acostumbrados a distinguir los vicios como la cocaína el alcoholismo son vicios tangibles decís ah mirá ese drogadicto porque vos ves que está ingiriendo una sustancia la comida mirá ese gordo no para de comer grasa eso sí se entiende que es un vicio pero no se entiende que es un vicio los pensamientos negativos porque el pensamiento negativo es un vicio también así como a veces nos gusta comer la grasa del asado y sabemos que nos hace mal pero ah ese gusto no importa me lo como igual también nos gusta pensar negativo pero como nadie nos dijo que es un vicio entonces lo consumimos de una manera libre y estamos pensando mierdas todo el día sin darnos cuenta o a conciencia a veces decimos para tengo que pensar dejar de pensar esto bueno un poquito más y seguimos pensando hijo de puta lo que me dijo lo que le voy a hacer le tendría que haber dicho y aparte y de repente estamos pensando cosas que nos pasaron cuando éramos chicos y seguimos diciendo y mirá si le hubiese dicho y seguimos con el vicio del pensamiento no solo nos tenemos que cuidar con la comida sino también con el pensamiento pero como eso no está muy claro entonces consumimos esa porquería libremente y también con la palabra decimos cualquier cosa libremente no y no sé si me va a ir muy bien ah bueno listo cagaste y ya está entonces a veces a mí me pasa me muero por decir algo y no 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 llega a fin de mes todavía no vendí nada es una mierda no voy a vender nada me muero por decirlo y por suerte la tengo a Caro que me dice cancelado ni eso no no lo digas decir voy a vender voy a vamos a llegar bien a fin de mes hoy vendo una obra decretamos entonces es muy importante descubrir ese vicio porque si lo descubrimos podemos hacerlo a conciencia o podemos dejar de hacerlo claro si uno está todo el día borracho se da cuenta que le está haciendo mal pero los pensamientos poca gente se da cuenta que los puede controlar y poca gente se da cuenta de que es un vicio y un vicio masoquista encima es un vicio masoquista creo que es eso de que nos gusta ser víctima siempre como siempre en pobrecito que digan che pobre el vicio el vicio pero también eso de decir no me va bien no puedo hacerlo no lo puedo comprar no puedo ir a tal lugar en vez de decir eso si uno dijera voy a ver como lo voy a hacer voy a ver de que manera puedo llegar a comprarlo voy a ver cambia ya desde la forma en que uno lo dice también hasta la actitud porque vos diciendo no puedo o no me gusta o me fue mal o lo que sea ya está decretaste eso y no hay otra forma de modificarlo porque ya está hecho en cambio si vos lo decís de una manera como más positiva digamos buscando de que manera lograrlo o eso buscar de que manera hacerlo la cosa ya cambia hasta la actitud cambia yo diría más que voy a ver como lo hago lo voy a hacer lo hago lo hago ni siquiera a futuro lo hago venda una obra no voy a ver si puedo decretarlo o sea estas palabras que yo estoy diciendo es el trabajo que yo hago no es que soy un gurú de nada es lo que yo hago para después de muchos años de haber estado decretando que no podía que tenía miedo que no voy a poder al día que me di cuenta que tiene que ver con la geometría la geometría por ejemplo hay un experimento que al agua le ponen palabras negativas y la miran en el microscopio y el agua su composición molecular se vuelve toda retorcida y desagradable y a otra a otra agua le ponen palabras positivas amor y el agua se vuelve genera unos cristales geométricos perfectos hexagonales tipo diamantes hermosos tipo joyas entonces al agua si le irradiás amor se vuelve hermosa y si le irradiás miedo se vuelve horrible y como nosotros somos agua entonces si queremos vibrar en miedo estamos hechos una porquería y lo sabemos si ya quién no experimentó tener miedo y cómo quedamos entonces qué nos irradian todo el día en los medios los miedos de comunicación el otro día Lucas Lucas Ansaldo me dijo los miedos de comunicación me pareció genial qué nos dan de comer qué nos dan de comer en la boca como si fuésemos bebés miedo miedo inseguridad coronavirus terror tengamos miedo así estamos jodidos y así no nos rebelamos también el miedo a veces genera ira y una rebelión pero es una rebelión muy destructiva cambio si tenemos amor no tenemos miedo estamos tranquilos podemos pensar bien nos damos cuenta que tenemos el poder nos damos cuenta que podemos hacer nuestra geometría del agua interior perfecta vibramos en positivo todo empieza a acomodarse en positivo alrededor se expande en el éter y generamos una realidad positiva entonces todo esto que estoy hablando tiene que ver con el descubrimiento de la geometría todo es geometría tanto la energía tanto el éter tanto lo visual el caracol o una piña o una galaxia girando o una oreja que tiene forma de Fibonacci también geometría ese fue el descubrimiento de la geometría las iglesias están construidas con geometría sagrada los templos las sinagogas tienen símbolos de geometría por ejemplo la estrella de seis puntas los musulmanes son maestros de la geometría por qué el escudo mazón es un compás por qué la geometría es tan tan está tan metida en las iglesias si Dios está afuera dicen por qué manejan la geometría son símbolos que nos conmueven entonces vos hablabas de el diseño gráfico claro si usamos las herramientas de la geometría para diseñar es hermoso porque tiene la belleza de la naturaleza el amigo que decía que construye muebles con geometría claro son hermosos Steve Jobs construyó el logo con geometría y también se construyen las tarjetas de crédito con geometría y las cajitas de cigarrillos con geometría no solamente está hecho se aplica para lo que sea el que lo quiera aplicar bueno para alguna vender cigarrillos no es lo mismo que construir el partenón griego claro pero la geometría cuando la sabés usar generás belleza en la mente de la gente que inconscientemente le va a gustar che Pedro nos quedan cinco minutos pasó volando la verdad siempre es muy lindo hablar con vos yo aprendo un montón cada vez que hablo y me voy con la cabeza así volando de las cosas lindas que siempre hablamos acá Noel que se llama Noel que me dice que cuenta algo de viaje a China queda muy poquitito tiempo no sé si querés contarlo también quería que nos bueno simplemente simplemente en China tenemos en la puerta de la ciudad prohibida donde vive el emperador hay unos leones que son muy conocidos que están en el barrio chino y los venden por todos lados dos leoncitos que se ponen en la puerta de las casas bueno en China en la ciudad prohibida están los originales hay un león que en la garra tiene una esfera y la esfera está toda toda cubierta por la flor de la vida que es como en el cuadro que tenés ahí arriba subido la flor de la vida la flor de la vida ahí en el medio hay una figura un poliedro que es un dodecaedro uniendo puntitos en la flor de la vida sale esa figura geométrica como en 3D eso es un sólido platónico o sea los griegos ya estaban investigando pero los griegos lo traían de sus viajes iniciáticos por oriente bueno el león este chino tiene en la garra la flor de la vida custodiándola la flor de la vida es ni más ni menos que la representación plástica de el éter la malla cósmica donde se mueven la malla cósmica de electricidad por donde se mueven los átomos que conforman las moléculas de todo mirá que cosa esa florcita tan tan linda y decorativa que está simbolizando el éter y miren los chinos de qué estaban hablando que custodian el éter el cosmos el infinito la energía los chinos la filosofía oriental es la filosofía nuestra es ver para creer la filosofía oriental es lo que no se ve la energía Kung Fu Tai Chi manejan la energía entienden lo ven la muralla de China tienen energía los tipos el éter eso custodia el este leoncito chino es muy profundo muy extenso pero bueno lo dejo ahí no pero yo me quedaría horas escuchándote porque realmente sabes tanto y no sabes nada a la vez no solo sé que no sé nada pero por lo menos sé eso no no pero puede ser muy interesante de verdad tengo miedo que se nos corte el vivo dos cosas pero también junto con Caro su mujer tiene una marca que se llama como piña ¿no? sí que hacen no sé también arte en prendas en topa arte para llevar puesto arte para llevar puesto tal cual y es todo original a mano todo original sí sublimaciones ni nada está todo original a mano como piña ¿el Instagram es como piña? sí como piña sí como piña sí creo que se encontrará como piña ok como Caro maneja todo eso yo sí como piña ok como piña igual en el Instagram de Pedro está sí y son unas cosas hermosas porque son obras de arte que aparte las personalizan ustedes tienen algo no sé que las dibujen ¿sabés? estoy estoy haciendo un proyecto ahora que se llama ¿qué es el arte para vos? que también está en mi Instagram convocando a infinidad de artistas que respondan a esa pregunta es una biblioteca un espacio de reflexión de encuentro para responder a esa pregunta básica ¿qué es el arte? 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 Gracias.